El proyecto se llama La Piel Construida. Es un proyecto que hemos desarrollado conjuntamente Sofía Corrales y yo. Se compone de dos partes. Una parte es la exposición, que es lo que tenemos detrás, y la otra parte es un conjunto de actividades que van a suceder en septiembre y que iremos desvelando poco a poco. El arte siempre es un juego de contrarios y consiste principalmente en pulsar los límites. Entonces, los títulos de las exposiciones también son necesarios para poder llevarnos hasta un lugar de interpretación. El título tiene que ver con ese lugar, esa superficie sensible, que es, al fin y al cabo, el límite de nuestra vida entre lo interior y lo exterior. Y esa metáfora la podemos aplicar al conjunto de lo que tiene que ver con nuestra vida. Realmente hay una investigación lenta acerca de la relación que existe entre la intimidad, que es algo que nosotros tendemos a ocultar, y cómo esa intimidad es hipervisible en este momento. O sea, nuestra intimidad transcurre a la vista de todos y de ahí nace un poco la idea de convertir esa intimidad en un conjunto de cuerpos que están despojados quizás de esa piel. En el presente hay muchas estrategias, como lo ha sabido siempre, para seducir. Yo no diría tanto engañar, sino más bien seducir. Creo que la seducción es quizás la palabra que articula un poco nuestra forma de relacionarnos en general. Y en ese sentido, yo, como testimonio del presente, me interesa jugar un poco con ese espacio, con ese universo de la seducción que también se aplica a ese lugar donde nosotros no confesamos más que al que tenemos al lado cuando lo abrazamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.